Yo soy un reflejo, un reflejo impuesto y aceptado, lo más perturbante es que ya lo necesitamos, lo necesitamos, subsistimos, lo utilizamos, casi como único o peor aún, como es de nuestra preferencia. Ya no es necesario pensar, ya no es necesario reflexionar, pero por lo menos sí es necesario un tiempo de soledad. Tu ser pudo haber sido quien no eres, por lo tanto, no eres quien crees, pero este murió el momento que tuviste la conciencia de ver canales educativos, en vez de crear intelecto a través de letras nutrientes, que dan vida y llenan al ser, pero no por completo, dejándolo con ansias de seguir viviendo y desvarear sus sentidos, desvarear la de los demás, transformar la época en que vivimos. Estoy consciente que no es permanente, como nuestra estructura ósea, que se transformará, como en la prehistoria, hacia el futuro de apariencia alienígena. El análisis no sólo se debe de dar de manera corazonable, se necesita el deseo que atenta contra la coherencia, ese deseo que nos hace salir de la noidimensionalidad que nos ha formado, y que nos quitan lo que pudo ser nuestra verdadera identidad. Pero que ahora me formó lo que soy, y lo que soy lo puedo expresar por cómo puedo captar la realidad, a través de métodos irracionales muy congruentes. Es sorprendente pensar cómo solía jugar a ser el poder, instrumentando a mis soldaditos, que sin tener que romperlos, les estaba mutilando la emancipación, a la edad de cinco años, en la que ahora seres, por desgracia humanos, juegan al poder como nosotros. ¿Saben? El debe ser es bastante complejo y atrincherado que el ser, y he tratado que se cumpla en terceras personas, aparte de mí y mi pensamiento. Transformar la razón es el toque perfecto, en un traje uniformemente negro. Es la esencia que se requiere para entablar una comunicación pensante, la que busca reconstruir, a través de experiencias e ideas, una similitud para entender, y reforzar una idea racional, de sentimiento acogedor, como el sereno, con un efecto estimulante, pero que después de la mañana, termina siendo hostigosamente rutinado. Pues bien, la similitud pedirá a gritos, un cambio no de manera abrupta y amarga, sino de forma endulzante, distribuyendo la reflexión, que nos permita pensar, cómo poder conquistar a nuestro querido antagonista político. Y para poder entender el interés ajeno, será comunicándome, y así, comprenderme mejor. Me he enseñado, y me han enseñado, que si deseo lograr algo, será aplicando toda la conciencia, y transmitiendo en la forma más pura, de utilizar el lenguaje, siendo real, congruente, y sincero, planteando, una idea reflexiva, en los seres. Con la lucha, con la voz, Gracias por ver el video.